This is the Universo Zombie de DC Comics, World of the Dead Gods, parte número 5 de 8. Iniciamos en Tierra 2, escuchamos un relato de fondo. No podíamos saber lo que se venía cuando el tubo boom se abrió, aunque supongo que deberíamos haberlo visto como una señal. Cuando Tierra 2 fue visitada por la muerte, no pueden dañarme terrícolas. Scott, Barda, nuestro hijo, tiene nuestro hijo, Lois. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está Superman? En ese momento cambiamos de locación a Oa, donde nos habíamos quedado en el último número. El relato de fondo continúa. Mixi Spidilic y Ares, un ser que altera la realidad frente a un dios de la guerra. Demasiada confianza en una proximidad demasiado cercana. Ares le dice a Mr. Mixi Spidilic, ¿Crees que puedes mandarme, Diablo y yo? Oh, creo que puedo hacer mucho más que mandarte. El relato continúa. Ninguno de los dos iba a parpadear. Incluso los guardianes temían ponerse entre los dos poderes cósmicos. Pero Clark y John Kent no dudaron ni un segundo. Ares, Mixi Spidilic, cálmense ya. Tenemos demasiado que enfrentar como para pelearnos entre nosotros. Clark continúa. Guardiánes de Oa, estaremos llevando la cura a los planetas infectados. Si los Green Lantern Corps quieren estar del lado de los dioses no muertos contra nosotros, que así sea. Su opción no nos detendrá de salvar mundos de la ecuación antivida. No es solo una ecuación. ¿A qué te refieres? Todo lo que quieren saber es incorrecto. Darkseid ha permitido a algo infiltrarse en nuestro universo. Algo llamado Erebus. Erebus. ¿Conoces este nombre? Le pregunta el guardián. Ese le responde. Así es. Pensábamos que estábamos lidiando con un virus. Cyborg dice. Me ha hablado. Tiene voz. Esto va más allá de un virus. El guardián continúa. Si Erebus está en el centro de esto, entonces lo cambia todo. Los Korps no pueden ser usados para eliminar planetas infectados. Todos los Green Lanterns están para proteger Oa. La batería central debe ser protegida cueste lo que cueste. Batman continúa. Guardianes. Ustedes monitorean el universo. Pueden mostrarnos dónde está la propagación. Mostrarnos cómo son las líneas fronterizas. ¿Las líneas fronterizas? Las líneas fronterizas están en todas partes. Los nuevos dioses y otras especies que viajan en el espacio han propagado el virus a través de la galaxia. ¿Qué es eso? Pregunta Batman. Eso. Es donde Darkseid y una gran porción de su armada de no muertos están atacando mientras hablamos. Es Bullock Bugsbeak. Kilowoc, tranquilo. Lo siento, yo... Kilowoc. Déjalo, le dice el guardián. Él no dejaría a ninguno de nosotros. Si Erebus está en el centro de esto, debemos reunirnos con la quinta esencia. Guy le dice al guardián. Bien, genial. Tú ve y decide si vale la pena salvar el universo por comité. Iremos enfrentar esa cosa. Claro que no. Ningún Green Lantern enfrentará a los antivivos antes de que la quinta esencia haya hablado. Tu deber es aquí, Guy Carter. Por otro lado, Mr. Mixed Spideleck dice. Está bien, Superman y yo nos encargaremos de Darkseid y Bullock Bugsbeak. Será grandioso hacer equipo. ¿Crees que tú puedes vencer a Darkseid? Pregunta Ares. Mixed Spideleck le responde. Claro, digo, realmente, no necesitaré enfrentarlo. Probablemente, solo lo que enviarte en un arreglo floral de buen gusto. Yo iré con ustedes, dice Jon. Su padre le responde. Entiendo por qué quieres ir, pero se te necesita en otra parte, Jon. Papá, si estás tratando de protegerme. Ya quisiera. Pero este es un planeta. Ya viste la visión de los guardianes. Hay docenas de planetas que nos necesitan. Miles de millones de vidas están siendo amenazadas mientras hablamos. Desearía poder llevarte conmigo, tenerte cerca, mantenerte a salvo, pero... Necesito que protejas nuestras dos tierras. Necesito que empieces a salvar a los planetas a los que los guardianes han renunciado. Y necesito que mantengas a nuestra familia a salvo. No puedo hacer esto a menos que sepa que mamá y papá y Lois están protegidos. No creeré que están protegidos a menos que estés con ellos. Las dos serán un abrazo. Te he traído de vuelta de la muerte antes, papá. Lo haré de nuevo si tengo que. Lo sé, hijo. En ese momento, Mixi Spirilic, Superman y Kilowog salen de este planeta. El relato de fondo continúa. Bolo Bugs Big era uno de los planetas más poblados en el universo. 16.000 millones de vidas conectadas, todas por una mente comunal. Y mientras Kilowog se acercaba, su mente se reunió con la de su gente. Una mente, sintiendo terror abriento. Kilowog es abrumador. 16.000 millones de mentes. Y nos sentimos totalmente solos. No estás solo, Kilowog. Detrás de él, habían aparecido muchos Green Lantern Corps. John, los guardianes dijeron que los Corps debían mantenerse... Los guardianes dicen muchas cosas. Muchas reglas, no mucha lealtad. Eres nuestro maestro y nuestro amigo. No te dejaremos enfrentar esto solo. Gracias, chicos. Allí, la batalla por salvar a este planeta inicia. Green Lanterns, lucharemos contra la muerte. Superman, también en el planeta, los iba defendiendo. El relato de fondo continúa. Sin importar la situación, donde esté en el universo o quien lo necesite, Superman hacía sentir a la gente a salvo. En ese momento, Supergirl Zombie aparece y le da un golpe a Clark. Superman era conocido como una fuerza del bien a través del universo. A donde sea que iba, su símbolo se erguía como un escudo contra la oscuridad. ¿Quién eres? ¿Por qué estás vistiendo eso? Todo lo que ese símbolo representaba fue comprometido ese día. Lara, con su visión de calor, empieza a quemar a gente en el planeta. No, dice Clark, pero en ese momento, es impactado por algo en la espalda. Esta versión zombie de Darkseid con el alillo de los Yellow Lanterns también estaba en el lugar. Él había dejado a Clark en el piso, pero en ese momento Miss Spidilek aparece. Bueno, ya fue suficiente, nuevo dios. ¿En qué debería convertirte? ¿En una planta? ¿En un ensayo persuasivo? Pero en ese momento, Darkseid saca una caja. El relato de fondo continúa. Todo lo que Miss Spidilek tenía que hacer, era pensarlo. Y Darkseid habría sido deshecho, pero no tuvo tiempo para pensar. El virus se propagó de dos maneras, y mientras Miss Spidilek sin duda estaba seguro de que no podía ser lastimado, todavía podía ver. Y todo lo que hizo falta fue una caja madre corrupta para mostrarle la ecuación a una criatura a la que muchos consideraban un chiste para convertirla en la mayor amenaza en el ejército de la ecuación antivida. Allí vemos como Mr. Miss Spidilek había sido corrupto. Él se había convertido en un miembro más de las líneas de la ecuación antivida. Todos los Green Lantern Corps, incluyendo a Clark, estaban enfrente de él. ¡A la mierda! ¡Túmen a ese gigante, hijo de perra! ¡Viertanlo, Pussers! Todo lo que tengan, ¡acábenlo! Pero Miss Spidilek era demasiado fuerte. ¡Kilowoc, John! No, no debiste haber venido aquí, amigo. No habrías podido detenerme. Eres mi amigo, en el día más brillante y en la noche más oscura. John Stewart junto a Kilowoc estaban a punto de ser aplastados. El relato de fondo continúa. Conocí una vez a Kilowoc. John Stewart era un buen hombre, y John Stewart fue uno de los mejores héroes que conocí. La verdad, la escasez les extrañará. Allí vemos como Mr. Mixi Spidilek logra cerrar su mano y aplasta por completo a Kilowoc y a John Stewart. El planeta es destruido. Mixi Spidilek fue desatado. Bolo Bugsbeak explotó mientras voló atravesándolo, arrastrando cometas y asteroides junto a él. El diablillo aceleró a través del espacio, con un destino en mente. Y cuando llegó a ese destino, cuando llegó a la batería central Hinoa, no se detuvo. La batería central fue destruida. Y en todos lados, Green Lanterns fueron cortados de sus poderes, exponiendo los corpos a la gravedad y el vacío del espacio. Allí vemos como los Green Lanterns empezaban a perder sus poderes en el espacio y a morir uno por uno. La quinta esencia, la autoproclamada Orden Superior de los seres del universo, dieron testimonio de todo lo ocurrido. Observaron sin interferir. Erevos está propagando. Vamos a perder este universo. No me quedaré parado y permitiré que eso pase, Hera. Responde el espectro. ¿Hablas como la ira de la presencia o como el hombre Jim Corrigan? Como ambos. Erevos, no puedes ser retenido. La quinta esencia debería enfocar nuestra energía en el próximo universo. La quinta esencia está desapareciendo. El Mago Shazam está muerto. El Alto Padre es el esclavo de la ecuación antivida. Yo, casi fui destruido por Trigón, enfrentando esto. Uno de los guardianes dice. La batería central ha sido quebrada. Lo siento, los Green Lanterns están cayendo. El espectro nos iba a quedar más tiempo ahí. No permitiré que ninguna entidad se lleve este universo sin pelear. Allí regresamos con los Green Lanterns. Muchos Green Lanterns estaban al borde de la muerte, cuando el milagro ocurrió. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué sucedió? Pregunta Guide Gardner. Nuestro poder desapareció y luego volvió. El relato continúa. El poder de los Lanter Corms retornó. Cuando el espectro restauró lo que fue quebrado. Él tenía una nueva batería. Pero Mixi Spidilic también estaba en el lugar. Venganza. Sí, agente de Entropía. Soy el espíritu de la venganza. Y estoy muy enojado. El espectro estaba listo para acabar con esta entidad de la antivida. El siguiente número está titulado. Ira vs. Caos. Esta historia continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!